Sequía En la primera quincena de enero del 2024, el 100% del territorio en Guanajuato se encuentra en sequía total. En comparación con el año anterior, presenta un incremento en la intensidad de sequía en municipios. Este año, cuatro municipios registraron una sequía excepcional de cuatro, que son Atarjea, San Luis de la Paz, Victoria y Hichu. 18 más una sequía extrema y solo 7 registraron una sequía severa. Lo anterior es de acuerdo a los datos publicados del Monitor de Sequía en México del Servicio Nacional Meteorológico y la Comisión Nacional del Agua-Conagua. De acuerdo con la escala de intensidad, el D4 es el indicador más alto y el menos de cero de las sequías que mide la SMN y la Conagua. La afectación de los suelos en Guanajuato varió y cambió de un mes a otro, ya que el pasado mes de diciembre en la entidad había 21 municipios. Tenían un nivel de sequía severa y 12 una sequía extrema. Tampoco había alguna ciudad con sequía excepcional. En comparación con el mismo periodo, que es el 15 de enero, pero del 2023, solo el 30.4% del territorio en Guanajuato estaba en sequía. Ningún municipio padecía sequía extrema o excepcional, ya que 32 de 46 municipios presentaban una sequía anormalmente seca. Los demás, 11, fueron sequía moderada y 3 más por sequía severa.